Hola, ¿qué tal? Buenos días. Antes que nada, mi nombre es María de Lourdes Silva Espíndola. Soy directora del Instituto Municipal de la Mujer. Mira, esta conferencia se programó toda vez que está próxima a conmemorarse el Día Mundial de Prevención contra el Suicidio, que es el día 10 de septiembre. Y analizando las tasas a nivel nacional, es la segunda causa de muerte en los jóvenes, lo que es el suicidio. Y la sexta causa de muerte a nivel nacional, lo que es México, ocupa el sexto lugar en cuanto a suicidios. Entonces es un tema muy importante, que aparte es un tema que se toca muy difícilmente, precisamente porque al tocarlo nos abocamos a lo que es el gran problema que existe en el núcleo familiar y en el núcleo social. Entonces, no se toca tan fácilmente, pero creo que sí es de suma importancia el hecho de darles información y conocimiento a todos los jóvenes acerca de estos temas para así prevenir. Así es. Mira, ahorita van a recibir información en cuanto a intervención en crisis y suicidio. Ya sea el detectar, ya sabes que a veces tenemos nosotros hasta conocidos, de los cuales están pasando por situaciones muy difíciles, y su única salida piensan que es el suicidio, y no. Entonces, el tratar de detectar esos problemas para así prevenirlos, nosotros como sociedad, por eso va dirigido también a estudiantes de nivel media superior y superior, a fin de que son los más vulnerables en cuanto a que pasan por situaciones difíciles y no encuentran salidas. Entonces, qué mejor hacerles a llegar la información a tiempo antes de que tomen una mala decisión. Sí, mira, aquí en Tehuacán se han detectado casos y desafortunadamente siempre son como los jóvenes, los más vulnerables en este tipo de decisiones. Entonces, no es un porcentaje alto, estamos hablando de los casos que llegan, por ejemplo, en este caso en el Instituto Municipal de la Mujer, intentos de suicidio, uno de 50. Entonces, lo que sí es alarmante es que nos han llegado casos de niños, entonces, por eso es muy importante de hacerles el conocimiento y darles la información necesaria toda vez que ya estamos en casos de niños de 10, 11, 12 años que atentan contra su vida. Entonces, eso sí ya se me hace alarmante. Gracias.